Música Amigos de Policen y Nófrago, bienvenidos a un nuevo audio en torno al libro de Julián Marías Introducción a la filosofía Obra fundamental de arranque, en la cual sienta las bases de lo que luego va a ser el desarrollo filosófico que va a plantear a lo largo de toda su vida y en la primera parte, en la parte inicial digamos de presentación explicamos como la meta a la que pretende llegar es la explicación de por qué es necesario hacer filosofía hoy en día y en qué situación se encuentra el hombre de hoy para tener esa necesidad La filosofía busca saber a qué atenernos, es un recurso digamos en tiempos de desorientación y precisamente estamos en una época con una gran desorientación eso lo va a ir desarrollando a lo largo del libro y vamos a ir con el que es realmente el primer apartado, el primer capítulo digamos del libro que titula El esquema de nuestra situación y en la cual expone precisamente eso, cuál es la situación del hombre actual Explica María que las vigencias sociales son las que actúan las que tienen actualidad Vigencias sociales son aquellas creencias, aquellos postulados que son generalmente aceptados por todos y que en principio no se cuestionan Para comprender las vigencias de nuestro tiempo hemos de compararlas con las del pasado de las cuales proceden y con aquellas que amenazan con sustituirlas Y es que si queremos ponernos en claro respecto de nuestra situación presente hemos de comprender sobre qué vigencias nos desenvolvemos y actuamos Es decir, aquellas cosas que presuponemos que cuando hablábamos de las creencias confundimos con la misma realidad pero que explican nuestra manera de estar en el mundo y nuestra manera de entenderlo María señala que respecto de la verdad existen tres clases de hombres Los que viven fuera de los problemas teóricos, que son la inmensa mayoría Los que conocen la existencia de esos problemas teóricos pero como algo ajeno Y los que se plantean esos problemas teóricos y pretenden tener una idea coherente respecto del mundo Nosotros como punto de partida vamos a coger el primer tipo de hombre El hombre corriente que vive en la situación presente, digamos, con naturalidad Y a él le vamos a prestar atención Retomando la cuestión de las vigencias Para reconstruir una época pasada necesitamos descubrir los deseos y circunstancias de los hombres No se trata de enumerar, de una enumeración Pues los elementos son siempre los mismos Sino el lugar que ocupan en la jerarquía, digamos, de prioridades de esos hombres Hemos hablado de circunstancia Que es una palabra que aparece desde Ortega muy frecuentemente en la razón vital ¿Pero qué es la circunstancia? Es todo aquello que está en torno mío Es la suma de los infinitos ingredientes que me afectan Haciéndoseme presentes Pueden afectarme solo a mí O ser comunes a cualquier hombre En cuanto a la situación Se trata de una realidad mucho más restringida Pues son elementos no históricamente permanentes Que se definen por nuestra situación concreta En la situación estoy yo presente como pretensión Por poner un ejemplo, circunstancia sería mi condición corpórea Es una cosa con la que me encuentro Una realidad con la que me encuentro Que yo soy un ser corpóreo Mientras que situación sería trabajar en una determinada empresa O estudiar cierta carrera El hombre concreto Que es del que estamos hablando todo el tiempo Se encuentra en un mundo Que primariamente es el mundo social Del que recibe las vigencias La interpretación de todo cuanto hay En las sociedades primitivas Todavía la naturaleza es el gran supuesto del que se parte La aparición de las ciudades Por ejemplo, pensemos en la antigua Grecia Comienza a alterar esta situación Al ser recintos cerrados frente al campo Aunque sigue dependiendo de él Esto se mantiene a lo largo de la Edad Media Y en el siglo XX se desvanece la penetración de lo rural en lo urbano Cobrando primacía lo social sobre lo natural De hecho, la atención reciente sobre la naturaleza Es la prueba de que ya no es un supuesto vigente Algo con lo cual se cuenta Ahora nuestro marco histórico es la sociedad Los productos manufacturados Las máquinas La técnica ya no es una cosa Sino saber hacer Nos beneficiamos de ella Ignorantes de los supuestos científicos que la soportan Al menos la mayor parte de la gente Consecuencias que conlleva todo esto 1. El hombre no sabe a qué atenerse con respecto a las cosas materiales 2. Empezamos a tomar ese mundo artificial como si fuera natural 3. Las creaciones materiales alteran nuestra concepción de lo que es sustancia o cosa Desde Grecia, una sustancia o una cosa era lo natural Ya no tienen propiedades fijas Y aparecen referidas a la función humana para las que fueron creadas La técnica ya no solo cubre necesidades Sino también deseos Incluso va por delante de ellos Se ve como un horizonte de posibilidades ilimitadas Sucede sin embargo que las técnicas humanas Las de la sociedad, la política y la historia Son deficientes Y de ellas dependen las otras técnicas Se hacen por tanto urgentes unas técnicas del manejo de la técnica El siglo XX supuso la plenitud de la mundialización En torno al viejo núcleo europeo-occidental Los eventos históricos ya tienen un alcance global El hombre de nuestro tiempo se siente histórico Es decir, sujeto al cambio Y sin ingredientes inmemoriales Siendo que los retos que tenemos por delante Exceden con mucho los límites nacionales Las naciones sin embargo Han quedado como unidades históricas máximas Siendo, insistimos, insuficientes por sí mismas Y Europa debería ser nuestro ámbito histórico Marías más adelante reformulará en otros libros Esta propuesta y dirá que ya no es solo Europa Sino todo Occidente Que debería ser nuestro ámbito histórico Desde el siglo XIX El Estado tiene un carácter intervencionista Llegando en el caso del totalitarismo A tener primacia sobre la sociedad Pero es la debilidad de los resortes sociales Que dejan de ejercer su función La que posibilita este desmán Esta aparición y abuso de los totalitarismos En conexión con lo dicho La vida pública ha ido desplazando a la privada De hecho vivimos en una incertidumbre Acerca de la estructura y función de la sociedad Y del Estado Así como de sus relaciones La vida actual apenas tiene formas Dice María Lo que por un lado la libera de presiones Y le otorga mayor libertad Pero a la par la priva de unas estructuras Recibidas para constituirse Las dos alteraciones más importantes En la sociedad del siglo XX Han sido El cambio en la familia Que ya no es la primera instancia A la que se recurre Para resolver los problemas Y la nueva posición de la mujer Tradicionalmente una mujer Solo podía hacer aquellas cosas Sobre las cuales había recaído Un acuerdo social positivo Es decir Podía actuar en un repertorio restringido De acciones determinadas socialmente Aquellas que se señalaban Que podía ejercer Ello convertía su papel en previsible Y la relación con ella Se hacía cómoda Hoy la mujer puede hacer todo Mientras no tenga una reprobación social concreta Es decir Se ha invertido la situación Ello se ha visto como una masculinización Pero claramente lo que supone Es una ampliación del ámbito de libertad A la par que una pérdida de formas sociales Lo que hace más difícil vivir Las mujeres tienen que poner en claro A dónde van Además la relación con ellas Es más problemática Pues no hay formas vigentes En el trato con las mismas Respecto al placer y la diversión El hombre de nuestro tiempo Muestra una admiración insincera Ante la obra de arte ¿Y por qué insincera? Pues porque este hombre Ha perdido el goce estético El teatro que representaba La transición entre el arte y la diversión Ha dejado de proporcionar verdadero placer Las fiestas han perdido El carácter interpersonal para socializarse Triunfan los espectáculos de masa El fútbol, los conciertos Los grandes conciertos Ofreciendo un placer orgiástico De exaltación de las propias masas La diversión más universal Es el cine Que sí proporciona verdadero placer Y en él asistimos Al acontecer de otras vidas humanas Respecto de los prestigios Entre 1870 Año en que culmina El proceso nacionalizador De las últimas naciones Ya que faltaban por vertebras En Europa, Alemania e Italia Y 1914 Los dos grandes prestigios de occidente Eran la ciencia y lo oficial La síntesis de ambos era lo académico Hoy la ciencia ha perdido su carácter privilegiado Y lo oficial no impone su prestigio Entre otras cosas Por el sectarismo de sus decisiones Que ha tenido al partidismo De favorecer a los suyos Así pues Las masas no quieren admirar Sienten resentimiento contra la excelencia Y solo se ensalzan a sí mismas En aquellos hombres e instituciones En que se sienten personificadas Religiosamente Occidente había sido cristiano Pero desde la edad media Poco a poco Ha ido dejando de serlo Si bien sus supuestos Permanecieron por un tiempo Finalmente Los cristianos Tienen conciencia De ser un grupo Dentro de una sociedad Que no es cristiana Esto hace que el cristianismo Tenga que vivir En continua fricción Frente a las vigencias establecidas Aprovecho yo para señalar Que no vivir en esa fricción Supone la renuncia A su condición de cristiano Pues como hemos dicho Se identificaría con una sociedad Que ya no es cristiana Atendamos ahora A las dimensiones En las cuales se realiza La vida humana Son tres La vida privada La social Y el horizonte De las ultimidades Es decir Que pasa más allá de la muerte Cuando la vida social Y las ultimidades No son cuestión Porque se están claros Respecto de ellas La vida personal Transcurre serenamente Y cada cual puede llenarla De contenido Pero no siempre se vive En esa claridad Por ejemplo Nuestra época Desde finales del siglo XIX Los hombres Se aferran A seguridades parciales El horizonte escatológico Fue sustituido Por dos creencias De análoga función vital El espíritu revolucionario Y sobre todo El progresismo La crisis de las ideologías Tras el abandono De la religión Han llevado al hombre De hoy A renunciar A las ultimidades Para vivir Atenido a las proximidades Lo público Va devorando La esfera personal E íntima De modo que El hombre Deja de vivir Desde sí mismo Para vivir Desde la gente Como uno cualquiera Para cerrar El dibujo De nuestra situación Actual Vamos a señalar Seis rasgos Que la definen Proyectivamente El primero La apetencia De placer De forma cotidiana Y generalizada Reduciéndose La sensibilidad Para las relaciones Interindividuales En beneficio De los colectivos De la masificación Digamos Dos El deseo de riqueza Hasta el punto De sentir Que uno tiene Derecho a ella Y por ello Se tiene la impresión De que se le ha privado A uno Se le ha desposeído De la misma Se tiende a la queja Y no al esfuerzo Para obtenerla Se siente que los bienes Son propiedad De la sociedad Por lo que aparece En primer plano Su distribución Y sólo como trasfondo Su existencia Se prefiere Su disfrute A su propiedad Contrariamente A lo que sucedía En Europa Hasta poco tiempo atrás Tres Apetencia Por el manejo técnico De las cosas Carente de un paraqué El sometimiento De la naturaleza A la técnica En muchos casos Ha ido más allá De los deseos Cuatro Afán de poder De dominación Siendo que estamos Más mandados que nunca Nos sentimos solidarios Con el poder vigente De modo que Aceptamos de buen grado La sumisión Considerándonos Virtualmente Dominadores Del resto de la población Cinco Cuanto mayor Es la falta De convicciones Con mayor energía Se afirman Se simplifica La realidad Lo que lleva A cambios bruscos De posición Y sexta Y última Se ve la muerte Como el final De la vida Perdiendo el horizonte De las ultimidades Esta especial Frivolidad De la muerte Está a la base De la pérdida Del respeto A la vida humana Hasta aquí Este primer capítulo Del libro de Marías Introducción a la filosofía Y continuaremos Para los héroes Que quieran Seguir con este ciclo En el próximo audio Os envío un cordial saludo Y hasta la próxima Polizones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!